Hola amigos, les hablaré ahora sobre una nueva radio que nos traerá música clásica como las que tanto queríamos amigos, las canciones clásicas. Como las del rock clásico de los 80's como Peter Shilling, Day Straits, Alphaville de Ibibo y entre otras clásicas del rock de los 80's. AXPXPXPXPXPXPXDD, las mejores baladas clásicas en español como las de José José, Chayanne, Los Contunianos entre otras más baladistas. Pues era que por fin crearan una nueva radio emisora que si pusieran lo que si es música no como estas actuales como el reggaetón u otros. Así es que amigos oyentes fanáticos del rock clásico de los 80's y baladas en español, se les muestro la nueva radio de full clásicos que es Paquita Clásica. Así es, Paquita Clásica 103.5 FM XPXPXPXPXPXPXPXPDDD es una nueva radio que transmite éxitos clásicos de estos géneros clásicos. Vaya que bonitas canciones suenan en mi radio Paquita Clásica 103.5 FM, escúchame. Muy buena música es Paquita Clásica 103.5 FM, aquí en esta radio dan muy buenas canciones del recuerdo a escuchar esta radio. X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X-P-X ¡Gracias!